Roda de Bael, 2.806 A ver, la próxima vez me traigo un tupper pequeñito Un tupper pequeñito Hostia, ahora me comí este Tengo un poco de hambre que tengo, ¿eh? Un poco de burro Burro, burro, sí Al final no sé qué me pedí de ortigas Se lo escogen Los espaguetis de ortigas Y esto es todo en los que rodan el pael